hola qué tal estáis bolillo crack en este vídeo os quiero presentar mi nuevo proyecto como no hay dos sin tres voy a hacer un adorno de navidad sobre una lámpara de bombillas led y en esta ocasión el marco es un árbol de navidad y este es el patrón no os fijéis en las líneas moradas porque lo he hecho un poquito más estrecho y como no tenía típex para tapar la otra línea y no quería confundirme mirar todavía se nota que por ahí iba una línea creo que son tres milímetros más ancha yo lo he acortado un poquito y por eso veis el morado no tenía típex y cogí un pintaguñas hubiera podido comprar típex tenéis razón pero era domingo y no y no y quería hacerlo ya yo soy muy de impulsos esto va a ir tanto que así quedará así mirar qué bonito queda los hilos que voy a utilizar pues voy a darle colorido porque los árboles de navidad son coloridos el color base lo voy a hacer de rayón tiene brillo y me gusta para este proyecto es el basic rayón de carmen espriu 10 barra 3 el color es el 0 53 hay varios verdes hay uno que es un pelín más clarito que este porque sabéis que carmen tiene un montón de colorido pero éste me gustaba más la cámara no lo capta muy bien ya sabéis que el tema de los colores es caso aparte en las cámaras pero es un verde que a mí me gusta mucho si no no lo hubiera puesto después lleva un reseguido veis este reseguido va a ser como un espumillón y para eso voy a utilizar este hilo de fantasía es blanco este tejer pero yo lo voy a utilizar como reseguido para que quede este efecto de pelitos tiene brillito también pero lo mismo no sé si lo apreciaréis pero tiene brillo estas figuras que lleva de punto de tejido los pasivos van a seguir siendo verdes porque no quería perder el color principal no no me gusta mucho las mezclas de colores veréis que yo los utilizo muy poco muy poco porque me gusta definir los colores entonces aquí sí que voy a hacer mezcla de colores los pasivos van a seguir siendo verdes pero los guías los voy a cambiar voy a poner un guía en color plata con este lame que es de mundial después voy a poner otro con este verde metalizado que lleva negro que es el número 8 de madeira en el color 24 58 voy a utilizar también este dorado que es con el que hice la estrella que este también queda muy bonito y por supuesto el rojo no podía faltar el rojo así que voy a ir cambiando los guías de estas figuras con estos colores para hacerlo un poco diferente que se vea diferente pero sin que sea una mezcla de colores a lo bestia durante todo el árbol también veis que lleva perlas porque claro los árboles de navidad si algo tienen son cosas colgando y para eso he puesto también una variedad de cosas que me va a quedar de lo más adornado mirar voy a ponerle estrellas de colores perlitas también de estas de cristal de diferentes colores estas son luminiscentes y además le voy a poner estos cascabeles pequeños de diferentes colores voy a hacer hay un mezclado de cosas colgando del árbol y seguro que estáis echando de menos el hilo luminiscente que yo tanto utilizo tenéis razón en este árbol no voy a poner el hilo luminiscente creo que con todo lo que le voy a poner ya va servido los bolillos que voy a utilizar son estos cortos que utilicé ya en la estrella porque voy a trabajar en el bolillero redondo y claro como llega un punto que tengo poco espacio prefiero los bolillos cortos ya veis que llevan muy poco hilo cada bolillo pasivo tanto de los laterales como del centro lleva un metro de hilo cada bolillo y el guía de la cinta lleva dos metros sabéis que yo tacaña con el hilo cien por cien alfileres lo de siempre los de siempre voy a necesitar también tijeras y una aguja duquesa o una aguja de ganchillo para poner las perlas y creo que ya tengo todo el material de este proyecto mi idea es hacer un vídeo como mucho dos pero si cabe todo en uno haré uno porque muchos de los pasos ya los he seguido en la estrella y repetir las cosas pues tampoco es que sea excesivamente divertido ni para vosotras ni para mí voy a ponerle el plástico y ponerlo en el bolillero los bolillos verdes ya los tengo todavía no voy a poner ninguno de color hasta que no llegue aquí y aquí pondré el reseguido así que voy a empezar poniendo los bolillos y por dónde lo empezaréis vosotras por arriba o por abajo en un momentito os lo enseño ya tengo el patrón forrado sobre el bolillero y también lo he perforado porque tengo el dedo bueno la yemita del dedo de poner los alfileres que para que como os he comentado el árbol se puede empezar bien por arriba o bien por abajo si lo empiezo por arriba voy a tener todo el montón de bolillos cuando llegue aquí abajo si lo empiezo por abajo voy a ir así y llegaré al final con menos bolillos voy a trabajar igual que en la estrella que si no habéis visto como he realizado la estrella a la que voy a hacer referencia durante todo el vídeo os dejo el enlace aquí arriba no voy a pasar los bolillos que salen sin cortarlos aquí no los voy a cortar así que voy a hacer igual que hice en la estrella el bolillo del par que va hacia la derecha llevará poco hilo porque ya veis que aquí se corta mientras que el bolillo que va hacia la izquierda tendrá mucho hilo en el lado izquierdo pasa al contrario el que viene hacia la izquierda sale enseguida y el que va a la derecha trabaja más también saldrá pero bueno salen algunos tampoco salen todos por lo menos en la pieza aquí sí que salen más pero voy a trabajarlo así y voy a empezar por arriba porque el bolillero es redondo si llego aquí al final con los bolillos colgando del bolillero y un montón de bolillos me voy a trastornar y si termino aquí en el pico llevaré pocos bolillos y voy a cerrarlo igual que hice en la estrella así que no os voy a decir cómo mirar el vídeo de la estrella voy a empezar a poner los pares da igual empezar por la derecha que por la izquierda pero no me voy a cansar de deciros que es mejor trabajar en diagonal porque si yo empiezo a poner los pares aquí voy a tener que tener un montón de pares hasta que empiecen a salirme porque voy a tener que trabajar toda la pieza sin embargo si yo empiezo por la izquierda o por la derecha hay pares que entran y salen entran y salen entran y salen entonces voy a trabajar con menor número de pares y me voy a agobiar menos si sois de las que os gusta tener ahí tropecientos millones de padres de bolillos o tropecientos millones de bolillos ánimo empezar por el centro pero si sois como yo que preferís llevar menos bolillos que se lían menos y que pesan menos pues yo os aconsejo eso luego cada uno hacer lo que queráis yo es mi consejo voy a empezar con pares abiertos ya lo sabéis las cintas con pares abiertos voy a poner un par de alfileres sólo para que se apoyen los pares que voy a poner y voy a poner los guías que los voy a distinguir porque aunque los bolillos son iguales terminan en plano en recto tengo los dos pares de bolillos que van a ser guía y se nota también porque llevan bastante más hilo veréis que algunos bolillos los he liado arriba otros los he liado abajo para comprobar porque dicen que arriba se resbala menos el hilo a mí normalmente no me gusta ponerlo arriba porque creo que se va rozando el hilo pero y voy a probar y que para poder hablar hay que probar bueno estos son los dos días y voy a empezar a poner pares aquí mi idea es poner cinco pares en la cinta pero ya sabéis que yo soy de poner y mirar y depende de cómo quede pues más o menos así que ya sabéis que en abierto cinco pares quiere decirse que tengo que poner el doble porque van cinco pares pares hacia un lado y cinco pares hacia el otro así que ya tengo uno bueno ya he puesto todos los pares al final he puesto seis uno dos tres cuatro cinco seis en la cinta y el guía ahora voy a atar estos del otro lado un poquito porque si no entre el rayón y para arriba y para abajo bueno los he atado y primero tengo que cruzar los guías así que voy a traerme este para aquí pues me lo voy a traer aquí a este lado vale estos dos son los guías y trabajo voy a subir un poquito que luego lo voy a tener que bajar pero voy a subirlo a ver una y dos vueltas cruz cruz vuelta y cruz vale este para acá y este para acá y voy a trabajar hacia el lado interior cruz uno dos tres cuatro cinco y seis Y tengo que poner el alfiler. Pero al poner el alfiler tengo que añadir dos pares. Uno que viene hacia la izquierda y otro que viene hacia la derecha. El par que viene hacia la izquierda trabaja poquísimo, no, menos. Así que voy a coger y de un par voy a dejar un bolillo con poquísimo hilo. Lo que me permita el rayón para trabajar. Tenerlo en cuenta. Que por poquito que podamos poner, siempre nos lo marca el poder trabajar. Si llevamos poquísimo, 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 a lo mejor no podemos trabajar con él. Este lo vamos a poner y vamos a poner otro igual, con las mismas características. Uno muy poquito, muy poquito y el otro que va a llevar más. Si queréis medirlo, medirlo. Yo he medido el primero que he puesto, que ha sido un metro, y no mido más. El bolillo que menos hilo tiene. Muy bien, no le hago el nudo, ya el colmo. El bolillo que menos hilo tiene va a estar hacia la izquierda. Y lo trabajo con el guía. Una y dos vueltas al guía, cruz, vuelta y cruz. Y pongo el alfiler. En el puntito. Ya está. Y cierro. Cruz, vuelta y cruz. Este es el guía, este es el par que queda. Y veis como queda hacia la izquierda. Si ponéis el que tiene más hilo en el lado izquierdo, pues los cambiareis. Pero eso, lo vais mirando, lo tenéis en cuenta y ya está. Tampoco es nada complicado. ¿Veis que es todo súper sencillo? Es que a mí me gusta hacer las cosas muy sencillas. Vale, pues ya está. Uno y el otro. Ya tengo aquí los dos pares. Y subo con el guía. El alfiler más o menos entre los dos puntitos que hay en la parte inferior. En esta parte interior sí que están los puntos marcados. En la exterior no. Pero vienen a estar más o menos entre los dos puntos inferiores. Uno y dos vueltas. Y subo. Los voy a dejar así colgando para que tensen el trabajo. Todavía no voy a empezar a ponerlos al sitio, los bolillos, porque aún me queda la otra parte. Pero es que trabajar con los bolillos desordenados es horrible. Ya lo sabéis. Este aquí y estos. Este par que viene aquí solo va a trabajar este punto. No va a trabajar más. Que si queréis no ponerlo, yo voy a hacer eso. No lo voy a poner. Voy a poner solamente el par que va hacia el interior. Así que voy a poner un alfiler. Porque ya tengo el guía aquí. Pongo el alfiler. Una, dos vueltas. Pongo un par que va a llevar cada bolillo el mismo hilo. Lo pongo así. Cruz, vuelta y cruz. Y este par es el que va al interior. Siempre os digo lo mismo. Comprobarlo. Comprobar que no cambiáis el guía. Bueno, ya está. Y vamos hacia el exterior. En el árbol, en diferencia a la estrella, porque la estrella las puntas las tenía redondeadas. Y no hacía falta abandonar mucho guía ni nada. En el árbol no es lo mismo. Aquí sí que hay una buena punta y sí que vamos a tener que abandonar una y dos vueltas varias veces el guía. Porque está el pico. Si queréis redondear el pico, no hay problema. Porque eso queda después pegado dentro del árbol, de la lámpara, del soporte. Pero eso ya os lo dejo a vuestro gusto. O si queréis pinchar varias veces en el pico, una y dos vueltas. También. Sabéis que eso lo podemos hacer. O como si fuera un abanico francés. También. Es que hay tantas formas de hacer las cosas. Yo voy a seros sincera. Llegó un punto, porque yo hice varios cursillos. Y claro, cada vez vas perfeccionando más. Vas sabiendo más. Llegó un punto, que había tantas formas de hacer las cosas, que es que me bloqueé. Es que no sabía. Pensaba que estaba mal como lo hacía. No sabía si estaba bien. De verdad, a veces saber demasiado también es un poco complicado. Ya sé, que vais a decir que no. Que cuanto más se sabe, mejor ya. Pero, no sé. Es que, de verdad, hay veces, una y dos, que yo digo que la ignorancia es casi una virtud para vivir tranquilo. Y, como veis, yo siempre intento hacer las cosas de la forma más sencilla posible. Sé otras formas más complicadas. Pero, no sé si es porque, como yo me hago bien, no quiero que os agobiéis vosotras. Y también hay profesoras que ahora están haciendo vídeos también. Muy capacitadas para hacer cosas súper difíciles. Así que, si queréis más difícil, pues vais a ellas. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es abandonar el guía. Voy a dejar este guía que traía, voy a poner un alfiler. Bueno, en el siguiente par pasivo que voy a convertir en guía. Es que a veces pienso una cosa y luego digo otra. ¿Veis? Este es el guía que traía. Se baja el rayón. A mí no me gusta ver los bolillos así, todos, pero... Mirad cómo se nota cuando se tensa el trabajo. Lo bien que queda. Una y dos vueltas. Alfiler en el piquito. Este es el guía que traigo ahora. Voy a dejarlo también en reposo. Y en el siguiente pasivo pongo... Es como pinchar bajo cuatro. ¿Os acordáis del pinchar bajo cuatro? Que quedan dos pares de bolillos a la derecha del alfiler. A la derecha o a la izquierda, depende en qué dirección estéis. En este caso quedarán a la derecha. Aquí voy a coger todos los payas. Este es el par guía que traía ahora. Voy a quitar el alfiler que tenía puesto y lo voy a volver a poner entre los dos pares. Vuelvo a retomar el guía que llevaba desde el principio. ¿Veis? El de la parte inferior plana. Este es el par que había dejado. Estos son los pares del interior. Este es el que había dejado. Una y dos vueltas. Pongo el alfiler en el punto siguiente. Y aquí voy a quitar este de sujeción que me queda. De soporte o como lo queráis llamar. Voy a tensar bien. Y ya voy a ir pinchando en los puntitos que marca el patrón o que no marca, mejor dicho. A lo mejor he puesto demasiados pares en la cinta. Porque en plano sí que me gusta. Pero la esquina. Y este. Bueno, también es cierto que no están los pares en la posición que tienen que estar. ¿Veis? ¿Cómo queda la esquina? Una y dos vueltas. A ver si este está aquí. Pues este viene más o menos por aquí. Y voy a ir trabajando. La esquina era lo único más que os podía costar. Bueno, pues voy a continuar. No hay nada más así que os tenga que enseñar. De momento. Y cuando tenga un buen trocito que se vea el efecto. Vuelvo con vosotras. Bueno, pues así es como ha quedado el arbolito ya montado. Ya os dije que iba a hacer muy pocos vídeos. En estas figuras el guía estaba en color plata. Esta de aquí lo tiene en un metalizado de varios colores. El siguiente el guía era rojo. Este era en color dorado. Y este es el hilo de madeira. Veis que le he puesto perlitas. Esta araña es un cruce de estrella. Estrella. Me parecía divertido hacer una estrella en la parte superior del árbol. Arañas, punto de tejido y diferentes adornos. Las bolitas. Lleva también pequeñas campanas. Y el hilo que hace el efecto del espumillón. Bueno, a mí me parece que es el espumillón. Espero que este vídeo os haya gustado. Y sobre todo el resultado. Si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer, suscribiros al canal. Y como siempre os digo, ser muy felices con lo que hacéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year.